Música Seguimos en Market Economy Negocios, como dijimos antes de la pausa, nos acompaña el economista Franklin Vázquez, querido amigo, con quien queremos hablar de cómo vio él el año pasado y cuáles son las expectativas que tiene de cuál sería el desenvolvimiento de la economía dominicana en este 2021. ¿Qué tal? Excelente, muchísimas gracias por esa invitación y saludando en mi primera participación del año en algún programa, que les agradezco mucho la invitación y feliz año para todos los dominicanos y los que nos están viendo desde el exterior. Mira, ya nosotros hemos hecho la evaluación del 2020 y el 2020 fue menos malo de lo que pensábamos que iba a ser. Yo creo que terminamos en unas condiciones que se pueden decir relativamente dinámicas de la economía, es decir, un mayor dinamismo de la economía a partir de octubre del 2020, lo que permitió de alguna manera que no cayéramos tanto como se había pronosticado. Nosotros habíamos hecho estimaciones de que la caída podría ser de un 8%, en el que estamos hablando de un 8% es mucho para una economía como esta, como la dominicana, y vamos a estar terminando alrededor del 6%, 5 o 6%, que no es tan malo como dije cuando tú te comparas con América Latina. América Latina está cayendo en promedio 7.3% y algunos países están cayendo casi 10%. Nosotros estamos en un punto en donde estamos por debajo de la media y el otro elemento es que a nosotros nos han salvado algunas variables importantes, las remesas, por ejemplo. Todos estamos sorprendidos del comportamiento de las remesas, casi 7.300 millones de remesas. Todo el mundo pensaba que se iban a caer. No, no, mi pronóstico era que nosotros íbamos a tener una caída casi de un 50% de las remesas. Ahora bien, ¿qué nos ayudó también? Las políticas que tomaron los Estados Unidos y las políticas que tomaron la zona euro. Eso permitió que, no solamente la República Dominicana, estamos hablando casi todos los países de Centroamérica tuvieron el mismo comportamiento. Hay dos o tres países que no les fue bien, creo que fue El Salvador, Honduras y Honduras, y algunos países de eso, pero en general todos los países de Centroamérica y muchos de América Latina que viven de remesas o que reciben remesas de manera importante, se vieron también beneficiados. Por lo cual, ese es un elemento que permitió, porque voy a hacer una pausa, porque ¿cuál es el punto de nosotros? El punto de la economía es empresas y consumidores. ¿Y por qué la gente consume? ¿Cómo la gente consume? A través de ingresos. Y tú puedes tener ingresos que son sueldos y salarios, o puedes tener ahorro, o puedes recibir remesas. Franklin, tú me enseñaste que Chileconomía va bien, el país también. Hay que reconocer que el fuerte siempre del partido de la liberación dominicana, por eso duró 16 años corrido dirigiendo el Estado. Primera vez un partido en la historia vernácula que dura tanto tiempo gobernando, se le atribuye eso, entre otras cosas, al manejo de la política económica, la macroeconomía, todo esto, el crecimiento del PLD. ¿Tú crees que Luis pueda seguir en esa dirección de ese crecimiento, que se pueda solidificar en plena pandemia? Mira, tu pregunta es demasiado inteligente, y yo voy a tratar de responderla, no con ese nivel de inteligencia, sino con una forma práctica. El tema con el PLD, es que yo no sé si nos estaban engañando con los datos, y si eran datos reales, aunque tuviéramos estabilidad macroeconómica, o no. Porque todo lo que ha salido de lo que es el manejo de las instituciones públicas, las instituciones del Estado, me deja a mí un sabor amargo, que me pone a no creer en todo lo que se me dijo. Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento que tú planteas... ¿Pero en qué parte? Porque, por ejemplo, el crecimiento económico... Es innegable. Sí, pero no, pero espérese, espérese, déjeme teorizarle en este caso. Sí, sí, claro. Cuando tú me hablas de deuda pública, que yo no soy experto en deuda pública, pero es una variable de interés que yo he estudiado durante mucho tiempo. Cuando tú analizas el comportamiento de la deuda, tú dices, Dios mío, ¿cuánto aumentamos en términos de deuda? En el gobierno de Danilo, casi 18 mil, 19 mil millones de dólares. Entonces, ¿por qué nos endeudamos? No, más que la duplicaron, lamentablemente. Sí, espérate. ¿Por qué nos endeudamos? Por el déficit. ¿Y por qué hay déficit? Porque la mayoría de las instituciones del Estado gastan más de lo que ingresan. ¿Pero qué no descubrimos? Que la mayoría de esos recursos estaban en manos de negocios de personas ligadas al gobierno. Entonces, el déficit que me estás diciendo a mí, es un déficit que viene por un tema de corrupción. No, lamentablemente uno puede decir que el país se endeudó para ser los ricos a ellos. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí la estabilidad macroeconómica? Cierto, yo ahí aplaudo, y lo hago sinceramente, porque cuando he tenido que decir lo contrario lo digo, a la política del Banco Central. El Banco Central tuvo o ha tenido todos estos años que lidiar con un manejo ineficiente de la política fiscal. A través de la política monetaria. Y eso le ha costado mucho. Eso ha costado mucho sacrificio. Pero yo creo que lo ha hecho de manera prudente. Y yo creo también que se han utilizado mucho los medios de comunicación para llevar el mensaje de la estabilidad macroeconómica. Y yo creo que es relativamente positivo. Ahora, lo que tenemos que a partir de ahora decir es que las informaciones que estamos dando son informaciones reales, que no hay corrupción, que no hay impunidad, pero también que hay un manejo público y que hay un manejo eficiente del gasto, que es lo que yo creo que está haciendo Luis Abinader. Yo creo que Luis Abinader está trabajando como un gerente, que es lo que a mí particularmente, por eso le doy mi voto de confianza. Yo creo que no está haciendo politiquería. Es decir, las reuniones en Palacio no son para negociar puestos a diputados, o senadores, o cualquier cargo institucional a nivel de las altas cortes. Se está gerenciando el país, desde mi punto de vista. Ahora, cuando sea lo contrario, yo también lo voy a decir. Ahora, ¿qué yo creo? Y para mí es lo más importante en esto. Yo creo que ahí tiene que haber una mejor articulación y una mayor articulación entre la política fiscal manejada por Hacienda, la política económica en sentido general, la política social manejada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la política monetaria del Banco Central. Yo creo que ahí tiene que haber una mayor articulación y una mejor articulación. Yo digo mayor en el sentido de que se sepa y que la población sepa que se está trabajando en conjunto y que de ahí está saliendo el mejor producto para entregárselo a la ciudadanía. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos todos? Mayor bienestar social. Y si eso se logra, yo no tengo ningún problema en apoyar la política económica del gobierno. Bueno, esa gran articulación debe de expresarse, digo yo, en la propuesta que haga el gobierno en el marco de la negociación, de la estrategia nacional de desarrollo, el pacto eléctrico, el pacto fiscal, que ya dijo el presidente del Consejo Económico y Social que se va a tratar. Pero hay algunos temores por el hecho de que, por ejemplo, en el presupuesto, la propuesta del presupuesto en la cual se pasaron de manera supersticia una serie de impuestos. Sí, pero que se eliminaron luego. Se eliminaron luego. Pero ahí se vio una intención. Ahí se vio la intención también. Una intención de lo que quiere el gobierno. No, no se vio la intención. Ahí se vio una desarticulación de lo que era el equipo económico en general. Porque eso, según tengo informaciones, vino de Hacienda. Eso no fue, de alguna manera, negociado o aprobado en consenso con las otras partes. Porque, además, si ustedes ven, eso no representaba gran cosa desde el punto de vista de los ingresos. De recaudación. Pero sí, significaba mucho desde el punto de vista de qué. Para la clase media. De la población. Y no, y de las expectativas de la población y de las señales que tú das a la población. Claro. Porque desde que tú me dices a mí que el gobierno ha restringido el gasto, los aplaudo, en medio de la pandemia. Que el gobierno está gastando mejor, los aplaudo, pero no que me van a poner impuestos en medio de la pandemia. Porque eso no lo está haciendo nadie. Porque yo siempre creo, y mi estudio doctoral fue de lo que más aprendí. Tú tienes que guiarte de las mejores prácticas. Si a nivel internacional está ocurriendo tal y tal cosa en determinadas áreas, usted tiene que estudiar eso. Y copiar lo mejor. Y hacer algo ecléctico. Tomar lo mejor de cada caso. Lo que es posible. Y no, y lo mejor. Sí, lo mejor del manejo de la pandemia. Lo mejor del punto de la política económica. Lo mejor del punto de vista del establecimiento de incentivos a las empresas y a los trabajadores. Tú tienes que aprender de eso. Porque yo también digo, y aprovecho para reiterarlo, yo creo que este gobierno tiene un proceso de aprendizaje y un tiempo de aprendizaje. Y van a fallar en algunas cosas. Ah, como yo errores, se me echan para atrás. Sí, sí, sí. Ahora, yo creo en la buena intención del gobierno. Y yo creo también, como le decía a ustedes fuera de cámara, en el tema de la actitud positiva que debemos tener como país. Porque hay un elemento que casi no se toca. Señores, nosotros tenemos, habíamos tenido casi dos años y medio, tres años, en incertidumbre política. Ahora mismo tú no tienes una incertidumbre política. Entonces, eso, nosotros no tenemos que aplaudirlo porque tenemos que aprender. Hizo mucho daño a la institucionalidad. Claro, porque tenemos que aprender que, señores, lo importante es que el país marche, que el país marche bien. No podemos permanentemente estar en política y el país atrasado. Porque nosotros, cuando tú revisas las estadísticas, señores, de pobreza, de redistribución del ingreso, de lo que es el tema de la marginalidad, no hemos avanzado nada. Y no solamente por el tema de la pandemia que aumentamos, es que realmente, cuando tú tomas las estadísticas, no hemos avanzado mucho. No, realmente la CEPAL y creo que también el Fondo, hicieron unos informes en los cuales se destacaba que en los últimos 10, 15 años, el país de mayor crecimiento del área es la República Dominicana, pero el que menor, menor distribución de riqueza ha tenido. en consecuencia, la pobreza no se disminuyó en el porcentaje adecuado, tomando en cuenta el alto crecimiento. Pero antes de contestar eso, en ese mismo tenor, y haciendo un híbrido entre política y economía, en la campaña electoral, Luis Abinader prometió muchas cosas que iba a hacer. Creo que él quiere cumplir, una de ellas es que se le va a aumentar el sueldo a los médicos y a los policías y guardias. ¿Tú no crees que eso va a conllevar que la población proteste todos los sectores que necesitan aumento? Porque hablar de distribución de riqueza es precisamente hablar de aumento de sueldo. ¿Qué tú le recomiendas al gobierno para que no se le alme un bururum barán? Mira, yo creo que hay un pecado original y el pecado original es creer que el gobierno es el empleador. Es decir, el tema de los salarios no es un tema del gobierno. El tema de los sueldos es un tema privado. ¿Entiendes? Igual que lo es la generación de empleos. El gobierno está para estimular eso, para estimular que hayan empresas que nazcan, que se crezcan, que paguen mejores salarios. Ahora, cuando tú me hablas de los médicos, enfermeras, que la mayoría son empleados del Estado, si yo apruebo un aumento de eso. Pero yo no puedo estar pendiente a que toda la economía se maneje a través de lo que es un aumento salarial para responder a una situación. Yo sí debo establecer mecanismo y regulación para que los mercados funcionen, el mercado laboral y que las personas reciban los salarios que deben recibir en función de su productividad. El tema es que aquí anualmente siempre se negociaba un aumento salarial que siempre era menor del aumento que realmente se hacía en las empresas privadas medianas y grandes. Pero hemos vivido con ese error metodológico durante mucho tiempo. Ahora, yo se le voy a decir una cosa a ustedes. Yo copio de lo que dice Bukele, el presidente de El Salvador. Cuando el dinero no se lo roban, el dinero da para aumento salarial, da para inversión pública, da para gasto en educación, gasto en salud. Porque cuáles son las cuatro cosas que nosotros tenemos que resolver en el país para todo el mundo. Señores, cuando ustedes lo piensan en términos de duplicación de gasto es agua. Agua y saneamiento. Uno. Agua en términos de lo que son los servicios de agua y saneamiento en términos de lo que es el catarillado y todo eso que ustedes saben el desorden que es en el país cuando llueve. El otro es infraestructura vial. Tiene infraestructura vial, carreteras, que hemos mejorado mucho en eso. Pero nos costó mucho en corrupción también. Pero aparte de eso, por ejemplo, déjame terminar, déjame terminar. El otro es salud y educación. Cuatro. Eso es lo único que tiene que hacer el Estado y además mantener la estabilidad macroeconómica a través de la política económica, fundamentalmente política fiscal y política monetaria. Eso es y no más. ¿Tú me estás entendiendo? Perfectamente. Entonces, nosotros siempre hemos pensado que es también otro error de que el Estado es la economía, de que el Estado es la sociedad. Eso tenemos que cambiar. Tenemos que hacer un Estado que sea menos Estado y que sea más regulación y que sea menos en términos de lo que es la intervención en la economía. Debemos sacar todo lo que implique una injerencia del Estado en los mercados, en los mercados, en los diferentes mercados de la economía. Y tú verás que nosotros vamos a tener un Estado más eficiente. Lo primero que tiene que pasar es que los funcionarios no sean empresarios. Que no sean empresarios. Eso hay que acabarlo. Porque desde que son empresarios ya están fuñando la economía. No, 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 no eso, no. Todos los empleados públicos quieren ser empresarios o quieren venderle algo al Estado. Ya eso de una vez. Como fue una cultura. Eso distorsiona el mercado. Y distorsiona los precios de los mercados también. mira, a pesar del alto nivel innegable de corrupción que hay en el país, o vamos a la pausa y después de la pausa venimos con esa pregunta.